A un año del destape de Odebrecht en el país, la Procuraduría no ha podido instrumentar el expediente acusatorio, cuyo plazo vence en febrero próximo. Los abogados del exministro Víctor Díaz Rúa consideraron que ellos, como defensa, también tienen derecho a oponerse a esa solicitud. El Ministerio Público tiene derecho a pedir extensiones de plazo e investigaciones de casos complejos. Nosotros tenemos el derecho de acatarla, de decir si estamos de acuerdo, o tal vez decir que no, que no estamos de acuerdo, pero vuelvo y repito, en el día de ayer fue que recibimos la instancia y como defensa del señor Víctor Díaz Rúa, estamos ya dispuestos para defendernos ahora, mañana, en seis meses, porque nosotros estamos partiendo de la inocencia del ingeniero Víctor Díaz Rúa. El jurista dice que está de acuerdo con que el Ministerio Público investigue, pero cada prueba será debatida oportunamente. También estamos de acuerdo con que el Ministerio Público investigue, pero cada prueba va a ser rebatida oportunamente. Nosotros entendemos lo siguiente, en el caso del ingeniero Víctor Díaz Rúa, estamos en un solo caso de los seis de las delaciones premiadas del Brasil. Ayer nosotros vimos con mucha atención la sentencia del señor Lula da Silva, y fue una sentencia sin prueba, dicho por Luigi Ferrayoli. Nosotros estamos esperando exactamente lo mismo aquí. Mientras que el abogado de Andrés Bautista dice que su cliente será declarado inocente de los hechos que se le imputan. El Ministerio Público no tiene otra alternativa que ordenar el archivo, porque no hay prueba vinculante de ningún tipo con relación a enriquecimiento ilícito o cualquier acto de corrupción que le haya sido indilgado. Y sobre la base de ese discurso de la magistrada Miriam Germán, de que las pruebas no eran suficientes para imputar a ellos sobre ese caso, entonces tenían que solidificar más las pruebas. Y si se mantienen esas pruebas, si se mantienen esas pruebas, esos ciudadanos imputados van a salir totalmente descargados. No obstante, Miguel Valerio dice que no le sorprendería que en el caso de Díaz Rúa pasara lo mismo que con Lula en Brasil, que fue condenado sin prueba.